Lo de hoy, a mi entender, fue bochornoso. Ocultar información es bochornoso. Acá les vamos a entregar una carpeta donde queda acreditado los vínculos que existían entre la víctima y el victimario. Todos sabemos, y lo vuelvo a repetir, que el señor Gorgonio Díaz era un integrante de la Prefectura Nacional, trabajaba en el Ministerio de Seguridad, pero la diferencia que existe entre el señor Massa y quien les habla es que quien les habla no lo conocía Gorgonio Díaz, y sí lo conocía el candidato por el Frente Renovador, Sergio Massa. Este señor Gorgonio Díaz conocía perfectamente a la familia Massa, entraba y salía del country donde vive el Intendente Massa permanentemente y aduciendo que visitaba a la familia Massa, y por supuesto el bochornoso papel por el cual y cómo ha actuado la Fiscalía en un procedimiento que para todos aquellos, y veo cara conocida de algunos señores periodistas que permanentemente están muy comprometidos con las noticias policiales, saben perfectamente que lo que se han enterado hoy del procedimiento del fiscal no es por lo menos el habitual en la Provincia de Buenos Aires. Queremos pedirle a la Justicia que intervenga fuertemente en esta causa, queremos saber qué es lo que ha pasado con la investigación, porque todos tenemos muchísimas dudas, un allanamiento que nadie sabe cómo se hizo, donde la policía bonaerense fue consultada telefónicamente para acompañar a un fiscal que nunca le mostró una orden de allanamiento, un fiscal que le solicita por un oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia que haga las pruebas científicas sobre una vaina servida del que nadie sabe quién la recogió, o sea, soy claro de lo que estoy diciendo, estamos hablando de irregularidades que todo tiende a llevar a esta investigación a una nulidad absoluta, y me parece que esto no es casualidad, es producto de una... por lo que veo cómo se están desarrollando todos estos acontecimientos, por lo menos de algo previamente planificado. Gracias. Gracias.